Fernando Villavicencio, nuevamente noticia, lo pongo en el tablero politiquero nacional y comienza a darle la respectiva zamarriada a ti pues morenazo. Es a ti que Fernando Villavicencio ya te tiene en el ojete. Cuidado, cuidado porque no te le vas a ir por la tangente. Te tienen agarrado ya del pescuezo porque resulta que sí hay pruebas de la corrupción de Ina Papers. Así es, ya lo dice el presidente de la Comisión Fiscalizadora de la Asamblea. Existe suficiente información que me da cuenta de la participación directa de Lenín Moreno, más conocido como el Morenazo, y su Family, en el caso conocido como Ina Papers. ¿Viste, morenazo? Te agarraron de las huevas. Ya ahora sí no te puedes ir por la tangente. Ahora sí sabemos de qué pata cojeas. Tanto que yo no fui, que yo no fui, que yo no fui, que mis hijas tampoco, tampoco, tampoco. Que mi mujer ni hablar, ni hablar, ni hablar. Todo lo familia morenazo es más que honrada. Mira, yo no voy a ser pendeja, y yo no voy a meter las manos en el fuego, ni por ti, ni por tu family. Discúlpame, expresidente morenazo, pero así de cruda es la verdad, y yo no puedo taparte ningún calzoncillo cochino. Eso vaya, dígale a su mujer que le tape, que le huela también. Pero por acá no venga a fregar la vida. Usted tiene que darle la cara al pueblo ecuatoriano, porque ya hay evidencia de que usted sí estaba metido en todo ese relajo que tanto negó. Y bueno, hay que decir la verdad, los únicos que andaban diciendo lo del pito de Inapaper era la banda de siempre. La banda de siempre, siempre quiso tu cabeza morenazo. Y ahí te la lanzaban, hasta la cuenta lanzaban, ¿te acuerdas? Y bueno, pues, todo mundo decía, pues, que era la maldad purita hacia ti, porque ya sabían que tú eras el enemigo número uno de tu padre ideológico, de aquel que un día juraste proteger, amar, hasta siempre y por siempre. Ahí está, toma tu maduro. Al final terminaron peor que enemigos, peor que perro y gato. Y después de todo, tenían razón. Tú también has estado más que embarrado hasta el cogote de corrupción. ¿Qué digo? ¿Digo algo con sarcasmo o mejor me callo? Porque después salen. ¿Algunos saldrán o tú crees que nadie te va a defender? ¿Dónde metiste el billete? ¿Debajo de la silla? Ahí lo tienes. La verdad es que hasta ahora no te mereces ni una sola gota de respeto. Tú le agrediste a nuestro pueblo. Le faltaste la confianza a nuestro pueblo. Y no solamente eso, sino que además nos acuchillaste por la espalda y te fuiste riendo de nuestro Ecuador. Eso eres tú, morenazo. Adriana López nos dice, Karen Minda, estamos mal vistos por todo el mundo, por irresponsables que no saben gobernar los penales de el Ecuador. Así es, Adriana, gracias por estar presente y gracias por dar luces cuando a veces se me pasan las cosas. Y ustedes son los que ponen palabras en mi boca y yo completo de darle cucharadas de cocolón raspado lleno de verdad a nuestro pueblo. Así es, de bastante espesa nuestra información, sin censura, sin taparte, porque tú no tienes corona. ¿Me escuchaste? Y por supuesto, Villavicencio arrastra Lenín Moreno para esta vida y la otra. La cuenta de la participación directa de Lenín Moreno y su familia, en el caso conocido como Ina Papers. A esta comisión, le digo con documentos, la directora del Servicio de las Rentas Internas, que la compañía china Sino Hidro transfirió recursos al menos por 18.3 millones de dólares a la compañía recorzar de su amigo, Conto Patiño Martínez. Estos recursos fueron transferidos sin justificación alguna. No existe contrato, no existe informe, no existe documentos que justifiquen la relación contractual entre Recorza Panamá y Sino Hidro Corporeos. Es decir, en el mundo de la fatiga, estas fueron comisiones pagadas por Sino Hidro a su amigo, Conto Patiño Martínez. Pero aunque no haya existido el día de hoy, hay documentos suficientes que confirman la compra de un departamento en Alicante, España, por más de 130.000 euros, a través de la transferencia bancaria de la cuenta de INA Investment, en el Barboa Bank, al señor Torres Copado, amigo personal suyo, señor expresidente Lenín Moreno. Y el señor Torres Copado es nada más que socio de su yerno. Lo que acaba usted de hacer y decir que es un desafío, una falta de respeto a la Asamblea Nacional, donde aparece usted y su familia en comunicaciones, como el señor Cairo Ngo, ex embajador de China y Ecuador y ex gerente de Sino Hidro Corporeos. Ahí estaba el presidente de la mesa fiscalizadora zamarriándote, contando tu chanchullo, tu porquería que tanto negaste. Por eso te fuiste, patito, pa' que te tengo. Y ahí está, María Paula Romo, ¿qué vas a decir tú? Vas a seguir defendiendo lo indefendible. Tú sabías, tú eres la alcahueta del morenazo, porque ahí estás hasta el final. Allá estabas en Miami. Dicen que tú fuiste quien le consiguió los contactos pa' que se vaya pa' allá. Y mejor que se vaya, güey. Ya sabían ustedes que los iban a zamarrear. Entonces, patitas, pa' que te tengo. Mejor me voy antes de que me terminen de embarrar. Y aquí están. Más que embarrados, hasta la coronilla. Ya no pueden más, porque la situación se les sale de las manos. Y ya han quedado como cochinos, como puercos amarrados, listos para el chanchero. Qué vergüenza, qué horror. No hay uno solo que se salve. Uno solo que nos demuestre cómo debería de comportarse un político que se le entrega en sus manos lo más sagrado que tiene el Ecuador. Y eso es el poder. Y cómo es posible que tú tires a la basura lo que te dio el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo es posible que traiciones a tu pueblo ecuatoriano? ¿Cómo es posible que hayas podido dormir en Incarondelec? Esas paredes se te han de ver venido, venido encima. Cada noche llenaste pesadillas. Y me imagino que tus pesadillas allá adentro, el pueblo ecuatoriano te comía vivito. Soñabas, te despertabas, sudabas, nervioso hasta haber estado los últimos días en Ecuador, porque sabías que ya se te venía lo bueno. Qué vergüenza y qué horror. Ábrame la comunicación de prueba para que el pueblo ecuatoriano se entere cómo eran las conversaciones, los e-mails entre Javier Macías y los contratistas chinos. Mire usted lo que conversaban esta persona que era mano derecha del morenazo. ¿Qué dice? Querida Beatriz, gracias por su carta. Lenín pidió que ustedes colaboraran con el plan de casa que él quiere regalar y no ha recibido respuesta de ustedes. Él aspira que su colaboración debería de ser alrededor de 200 mil dólares. Adicional, están atrasados con los pagos desde el mes de agosto y para él no han cumplido con el acuerdo firmado. Por el momento veo difícil concertar una reunión. Si tienen algún ofrecimiento en concreto, se podría hacer una reunión en Suiza la próxima semana. Yo estaré con él. Saludos, Javier. ¿Cuándo fue esto? El 18-5 del 2016. Ahí fue en donde se dio por comenzar a hacerse este tipo de correos con los socios chinos. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué vas a decir? ¿Que todo esto es mentira? Ahí estás con tu cara de yo no fui. Sí, en aquella época de gloria al lado de tu mujer tan bien vestidos, tan galanes, tan honrados, tan llenos de virtudes. Sí, tú, el de la silla de rueda, el que sería incapaz de robarnos ni un solo centavo porque a las personas como tú hay que tenerles pena. Así te metiste, así entraste, así entraste, así entraste por la ventana, por debajo, chiquito, microbio, pequeño, cucaracha. Así te metiste, así fue como le engañaste al pueblo ecuatoriano. Tú y tu padre ideológico y hasta la fecha yo no confío en que ustedes no sean yuntas, panas, amigos, best friend y todo lo demás. Después de todo, tú le debes todo a él y él te debe todo a ti. Santa Paz, verdad, y un gran engaño como ha estado acostumbrado a ser el señor Cinturón, el más grande encantador de masas de este país. Ahí sí o no que están algunos de los borregos hipnotizados aún a pesar del robo que ya se les ha presentado en bandeja de plata y que algunos ignorantes aún siguen defendiendo. ¿A quién defiendes? ¿Por qué defiendes intereses de estos corruptos? Esa es la pregunta que te hago. Ya se te contagió, se te pegó lo corrupto, entonces patitas pa' que te tengo. Váyase volandito por aquí. No, aquí está gente honesta y valiente.